Algunos departamentos del corredor seco del país ya están pasando por alguna situación crítica con el vital líquido cuando apenas estamos en el mes de octubre, ya que se les está dificultando obtener el agua para el consumo humano y doméstico, ya que algunos pozos se han secado y algunos cerrillos están a media, señala miembro del movimiento comunal nicaragüense. Primero por la falta de agua para uso de todo tipo, pero particularmente para el consumo humano, por efectos de que el agua es vital para la salud y hemos dicho es vital para la vida, y por tanto la situación en la zona seca, principalmente estamos hablando de varios municipios de los departamentos de Madrid, Estelí, León, Chinandega, Managua, un poco Matagalpa, nos afecta seriamente desde el punto de vista de la falta de este recurso que ya hemos dicho, fundamental para la agricultura pequeña, para la gran agricultura, para el consumo de los animales domésticos, el consumo de todo tipo, pero particularmente el consumo humano como agua potable, de tal forma que en este corredor seco que se le llama desde el punto de vista de este fenómeno climático, la situación es preocupante en tanto muchos pozos están secos, muchos ríos están secos o a media, a medio correr como decimos las quebras. Bueno, municipios por ejemplo en el mismo Somoto, en Totogalpa, en Yalagüina, en algunos municipios de Estelí como San Juan de Limay, estamos hablando también del propio Estelí, estamos hablando de la Trinidad, de San Isidro, de un poco Cebaco, la Tipitapa, todo este es el corredor que de alguna manera está bastante afectado y que dichosamente y como hemos dicho también, en algunos casos los gobiernos locales actúan desde el punto de vista de la emergencia, porque no hay una emergencia oficial, pero la gente está con algunas dificultades a manera de emergencia comunitaria y eso de alguna forma resuelve, pero aquí el asunto es de que con intensas lluvias o cuando puede llover algo, la gente pueda cosechar agua, almacenar agua. Como una manera de aprender y hacerle frente a los fenómenos naturales que dejan sequía, algunos pobladores están siendo capacitados sobre cómo proteger el agua. En los municipios de Matagalpa va a estar Rancho Grande, va a estar Pantamas y Notega, pero fundamentalmente municipios del Corredor Seco como Condega y Pueblo Nuevo, en los que unos 100 promotoras y promotores van a conocer elementos claves de lo que es el agua, el por qué el agua está relacionada con la salud, cómo protegerla, cómo cuidarla, e incluso cómo complementar esfuerzos con gobiernos locales desde el punto de vista de su protección. Noticias 12, Darlin Telles.